Dice la leyenda que existe un árbol que posee poderes curativos incomparables y esa punta de flecha es la llave para encontrarlo. ¡Deténganla! Hola, solo quería decirles que esto fue mal clasificado. ¿Se embarcan, muchachos? De todos los cruceros de la jungla que pueden tomar, este es sin duda el más barato, pero también el más emocionante. Cuidado, voy a pasar. ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Merodeadores! Nativos. Damas y caballeros, el momento que han estado esperando. La cascada de agua. Es la octava maravilla del mundo. Nos dirigimos río arriba a lágrimas de cristal. Hay que asegurarnos transporte. ¡Rápido! ¿Hola? ¡No es buen momento! Mi hermano y yo buscamos transporte río arriba. Por favor, váyase. Tengo mucho dinero. Si cree en las leyendas, debería creer en las maldiciones también. Me suplicará que regresemos. Estoy ansiosa por decepcionarte. Diez mil por llevarla ahí con vida. Muerta. Son quince mil. ¿Por qué muerta pagaría más? Muerta tendría que cargarla. Es más trabajo, señorita. Aquí vamos. ¡Oh! ¡Ay, lo siento, Frank! Descuide. Buen golpe. No sé nadar. ¿Reservó un crucero en un río y no sabe nadar? El precio acaba de subir. El mito es real. Ok, Olaf, tu turno. Unicornio. ¡Tetera! ¡Oh, Elsa! No es justo que Olaf reacomode su cuerpo. No importa. Esto será pan comido. ¡Oh! Distraída. ¿Preocupada? ¿Crees que Elsa se portó algo rara? ¿Se portó como Elsa? Escucho esta voz. ¿Una voz? ¿Qué significa? ¡Corran a las colinas! ¿Quién está sacudiendo las casas? El reino no está a salvo. Averigua quién te está llamando. Tal vez tengan respuestas. Ve al norte, cruzando las tierras encantadas y hacia lo desconocido. Haremos esto juntas, ¿ok? Ten cuidado. Los espíritus te desafiarán a cada paso que des. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Eso es normal! ¿Quiénes son? Hola, soy Olaf. ¡Uy! Lo siento. Es que la ropa me incomoda. Alguien nos está llamando. ¿Quién es? ¿Debería saber qué significa? ¡Los gigantes son enormes! ¡Trata, Demócrita! La magia es muy atractiva. Sin ti, podría perderse en ella. Creo en ti, Elsa. Más que nadie o nada. Si alguien puede salvar a Arendelle, eres tú. ¿Ustedes cómo lidian con la creciente complejidad de pensamiento que viene con la madurez? Oh, no, 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 no mastiques eso. ¿No sabes qué he pisado? ¿Tú lo escribiste? En realidad es la historia del conejo. Yo solo le escribí. ¿Tú eres Peter? Depende quién quiera saberlo. ¡Peter! No quiero problemas. Les dije que la tiene contra mí. Nos lo dijo a todos nosotros. Te estoy hablando a ti, Peter. Específicamente, no quiero problemas. ¡Problemas! Si es lo que creen que soy, tal vez estaría mejor sin ellos. ¡Au! ¡Ay, no puede ser! ¿Dónde están los conejos? En su madriguera, cómodos y muy calientitos. ¡Voy a vivir para siempre! Juega con ellos. Rueda. ¿Puedo rodar? Aquí voy un poco más rápido. Voy demasiado rápido. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Más de 30 años de servicio. Medallas de combate. Distinciones. El único que ha derribado aviones enemigos en los últimos años. Pero no lo ascienden. No se quiere retirar. Y a pesar de sus esfuerzos, se niega a morir. Ya debería ser al menos almirante de dos estrellas. Pero aquí sigue. Capitán. ¿Por qué? Misterios de la vida, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Fisto. ¡Gracias! El fin es inevitable, Maverick. Los de tu tipo están en extinción. Tal vez, señor. Pero hoy no será. ¡Gracias!